Ya tenemos aquí el opening de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin interpretado por Linked Horizon y la verdad es que es un opening muy bueno. He comenzado a leer las primeras críticas acerca de esta entrega del opening y muchos piensan que la canción es un poco apagada. A mí verdaderamente me gusta porque los openings de Shingeki no Kyojin transmitían mucha energía. Es decir, el opening 1 y 2 literalmente eran cánticos hacia la guerra, hacia la motivación. Pero lo que ocurre en Shingansina, en específico en este arco, al recorrer todos estos momentos que veremos durante estos 10 episodios, me parece que lo hace de gran manera. La canción acompañada del tono verdoso le da ese toque apocalíptico que vamos a tener, ya que la batalla que vamos a ver a continuación se trata ya no solo de la humanidad buscando la libertad, sino enfrentándose a otros humanos. En este caso, a los guerreros, Reiner, Bertolt, el titán bestia y demás. Por lo tanto, esto ya no es tanto un canto hacia la victoria, un tanto exaltado hacia la victoria, sino es como dicen que el sabio entra a la batalla con tristeza, porque se está enfrentando a otro humano. Esto pasa acá. Esta filosofía es la que se aplica al momento de ver este opening. Verdaderamente pasa por todos los puntos que vamos a ver con la temporada. O sea, no hay nada que deje fuera. Incluso tiene spoilers escondidos que voy a comentar más adelante para que ninguno se arruine ninguna sorpresa. Voy a avisar cuando hable con spoilers. Pero bueno, verdaderamente me gustó mucho. Pasa por todos y cada uno de los momentos importantes de esta temporada. Sobre todo porque hace mucho énfasis en los soldados, pero dándole su espacio a Eren. Pero ya no acapara tanto. Si se fijan, quienes se roban verdaderamente todos los reflectores en este opening, o quienes verdaderamente son los protagonistas, son los soldados en sus formas humanas. Vemos al titán bestia, si vemos a Eren en contra rey en otra vez, si, lo vemos. Pero lo que es verdaderamente importante, o lo que verdaderamente resalta, lo que quiere enseñar, es el muro y los soldados. Son los verdaderos protagonistas de este opening. Y la canción refleja eso. Refleja tal cual su nombre. El camino a través de los cadáveres. Hasta llegar a dónde. Hasta llegar al sótano. Ya que ahí vemos que culmina este opening. Hasta llegar al sótano, que es el camino que van a abarcar todos esos soldados que han ofrecido sus vidas a través de los sacrificios de la Legión de Reconocimiento. Hasta llegar a la recompensa, que es el sótano y el mar, como vimos más adelante en el primer episodio de la temporada 3, parte 1. Todo esto representa el camino hasta llegar hacia ahí. Y como ya he comentado, este opening es verdaderamente especial porque cierra una etapa. Si bien no es el final de la serie, pero sí es el final de algo importante de la serie. Nada va a ser igual a partir de ahora. Es decir, esta va a ser la última vez que vamos a ver a todos esos personajes tal cual los conocemos. Y de hecho yo creo que el ending, Name of Love, que ya lo comentaremos ahorita, hace más referencia a eso. Hace como una carta de despedida, una carta de amor a todos estos personajes. A todo lo que se ha desarrollado a través de estos años. Así que me parece súper bien ejecutado todo. Lo ejecutan muy bien. Quizás el titán colosal en CGI no quede muy bien. Pero bueno, se puede retocar. O sea, es la primera versión. Pueden haber más. Se puede retocar. Yo creo que en general es un opening súper bueno. Y que no te lo tienes que saltar. Si bien la música, como ya te dije, no es muy movida. Pero porque todo tiene un tono más apocalíptico que ya irás viendo. Que es diferente a cualquier misión, a cualquier temporada y a cualquier arco. Que has visto de Shingeki no Kyojin. Porque acá se revela la verdad. Ahora vamos a hablar del ending Name of Love. Rápidamente, antes de pasar al terreno, los spoilers. Name of Love, interpretado por Cinemestuff. Me parece una canción buena. Como te digo, tiene ese toque medio melancólico. Como ya despidiéndose de esos personajes. Despidiéndose de muchas cosas que se han construido. Para llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque hay que avanzar. Hay que seguir desarrollando la trama del misterio. El cual es los titanes. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas y han pasado muchísimos eventos a través del manga y el anime. Y bueno, hemos llegado al momento prometido desde el principio. Desde el episodio 1 se mencionó que el sótano estaba ahí. Pero este ending hace homenaje a todos estos momentos que nos han llevado hasta acá. Viéndolo de una manera más positiva. Como te digo, el opening es más apocalíptico. Es más tétrico. Pero el ending hace una carta de amor hacia los fanáticos. Que se han enamorado. Que han llorado. Que han seguido. Que se han emocionado con estos personajes. Y con todos estos momentos. Porque saben que existen los fans. Así que me gustó mucho el ending. Sinceramente, Yugure no Tori es mi favorito. Porque tiene esa dosis de spoilers. Esta dosis de misterio. Esta dosis de horror psicológico que tiene Shingeki no Kyojin. Pero Name of Love también me parece un buen ending. ¿Por qué? Porque tiene un foco claro. O sea, no hay esa falta de foco. Como en el ending de Requiem del Morgan Rote. Que quería ser como un recuento de historia. Pero también había que abarcar a los demás personajes. No. Acá sabe bien lo que quiere hacer. Y me gusta mucho. Ahora, pasando al terreno de spoilers. Si únicamente sigues el anime. Nos vemos. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Y vamos. Vamos a darle. Gracias por continuar por el video. Y ahora vamos a hablar con spoilers. Al inicio tenemos. Colosal. O sea, el titán colosal de Armin. O sea, esta imagen corresponde al manga 85. Que es cuando Armin recibe el poder del titán colosal de Bertolt Hoover. Y lo vemos también acostado. Esta escena donde está durmiendo. Es justo después de que se come a Bertolt. Y regresa a su forma humana. Y bueno, se queda dormido. Pero también tenemos una pequeña escena. O sea, todo esto ocurre en unos microsegundos. O sea, es súper rápido. Es como la escena del glitch. Porque después tenemos a Armin quemado completamente. Por lo cual enseña esta etapa. Esta transición que va a sufrir Armin. De sacrificarse. Recibir el poder. Y regresar a ser humano. O sea, todo esto me encantó. Porque verdaderamente es como que la respuesta. A este. Al cliffhanger que me han dejado en los créditos. De el episodio 12. Donde veniríamos a mi casa peleándose con Levi y tal. Pues todo esto es por esto. O sea. ¿Cómo manejaron esto? En el orden de sucesos cronológicos. Como ya dije. Lo único que no me gustó. Fue el titán colosal en CGI. Pero su explosión se ve impresionante. La transformación del titán colosal. Según lo que he leído en Twitter. O según lo que se ha estado comentando. Desde hace algún tiempo. Van a contratar a un experto literalmente. En este tipo de animes. Que necesitan muchas explosiones. Muchas luces. Para poder lograrlo. Pero. Uff. Por lo que vemos en el opening. La explosión de Bertolt va a ser increíble. Creo que va a ser en el siguiente episodio. O sea. Ya está a nada de ocurrir. De verdaderamente del resto. Conforme a la adaptación de sucesos. Es todo calcado del manga. De verdad. Escenas como el. Los últimos momentos de Erwin lamentándose. Así como esta hermosa viñeta. Cuando Erwin tiene a todos los soldados detrás. Porque esta viñeta no está de Erwin parado. Es cuando ya acepta que va a morir. Y les dice a los demás reclutas. A los nuevos reclutas. Que se lancen a la muerte con él. Entonces es cuando los tiene ahí detrás. Entonces es como aceptar la muerte de todos. Y darle un significado. A todas las muertes que han ocurrido. A lo largo de toda la trama. Y me encanta. De verdad que quedó excelente. Se ve hermoso. Y bueno como te dije. El orden cronológico de sucesos. Me gusta porque no revela demasiado. Y obviamente no te enseña. Como van a quedar mutilados todos. Pero tú que ya leíste el manga. Ya sabes a qué se refiere. Y ya sabes qué significa. Toda esta marcha hacia la muerte. Y todo culminando. Con Levi contra el titán bestia. En la batalla más esperada por los fans. Para después caer en el bache. Para después caer al infierno. Desde lo que vemos con Hanji. Todo por la disputa del suero. Misma disputa. Que como ya te había comentado. Hajime y Sayama. Dijo que se agregue al final del episodio 12. Con el fin de dejar esta duda en los fanáticos. Y obviamente engancharlos. Me gusta. Me gusta mucho. Como todo se desarrolla cronológicamente. Pero si lo sabes ordenar. Porque realmente está repartido. Hay cosas que están muy repartidas. En el opening. Pero en general revela lo suficiente. Sin ser demasiado explícito. Pero si me gusta mucho. Como quedó. Está muy bien logrado. Como ya te dije. Los visuales. Todo hacen de esta experiencia. Algo apocalíptico. Y con respecto a un spoiler escondido. Esto lo subió Organic Dinosaur. Una chica en Twitter. Y nos enseñó. Partes de Marley. O sea todas estas dos imágenes corresponden a lo que es la revelación del sótano. La vida de Grisha. Porque tenemos el dirigible. El cual fue a ver Grisha cuando murió Faye. Tenemos el dirigible. Y tenemos escenas del gueto libario. O sea de verdad chicos. Ya es todo lo del sótano. O sea es parte de la vida de Grisha. Yo esperaba que tenga más peso. Pero uff. Va a ser una sorpresa. Porque todo lo que vemos en general del opening. Es solo la mitad de la temporada. Después de lo del sótano. Todo va a cambiar. O sea este opening. Está lleno de spoilers. Pero de la mitad de la temporada. Entonces es como. Si revela mucho. Pero solo la mitad. Ya después. Todo va a cambiar completamente. Con una revelación. De Marley. El sótano. Y demás. Pero me gustó. Me gustó muchísimo. Wit Studios está luciendo. Realmente siento que vale la pena la espera. Y con respecto al episodio. Ya lo vi en japonés. Y está increíble. De verdad. Está increíble. Esperen que estará subtitulado. Que no debe salir. En salir subtitulado. Cuando suba mi análisis del episodio. Voy a tratar de dejar links. Y voy a tratar de regalar dos pases. De 48 horas de Crunchyroll. Para que ustedes entren a verlo.